hola que hay gente de youtube como ven estamos a 37 grados y pico por ahi casi a 40 hoy es el dia sera mejor que vaya a ver esta un poco esta retirado es una cuadra la pipa este se explotó y el pavimento asfártico se hizo un lumbre la pipa se empezó a incendiar escuchamos las expresiones y pues fue lo que percatamos ya de ahí desafortunadamente fue tan grande en el medio tiempo de acabar oiga don pedro guzmán y usted esta pipa así lucía antes de la explosión empezó a tirar el combustible o se impactó contra que ehh no 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 la verdad no no intentamos a percibir que se impactó o o tiró el combustible ya la razones de seguro de seguro ha de ser un tanque de gas propano por ahi y se vio y se vio muy feo aquello don pedro guzmán no pues si se vio muy 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 perfecto esto carretera reinosa maestro bueno don pedro muchísimas gracias por estar al pendiente y gracias por entrar al aire lo bueno es que no le paso nada desde aquí estoy volvando eso era lo que les dije en fin como decía hoy es el día que hoy me quedan 10 días de vacaciones esta es la recta final esta es la esta es la por la carretera reinosa y avenida maestro Israel Cavazos y seguramente por la winston donde trabaja mi hermana ehh están evacuando bueno seguramente poquitos al menos que no sea el de área de mi hermana lamentablemente lo que paso ahi era donde yo solia pasar donde ahi mas o menos por ahi por donde estaba un noxo si no me equivoco o era ahora en 7-11 ehh ahi esta la gasultana el otro lado y al lado del de ehh impósito de gas estaba una una plomeria o algo por ahi ehh y mas adelante habia un una agencia de autos a varios a varios metros de ahi mmm y creo que ahi donde se originó el incendio era una una pipa de diésel una pipa de diésel en su domicilio donde mencionan a la tele no hay luz y a ver y a ver y a ver si trabajadores trabajadores las autoridades es que un choque con esta cita que estamos viendo en las imágenes de transporte se incendio después de participar en un accidente automovilístico con un camion repartidor en el municipio de guadalupe nos encontramos por la avenida la ciudad de caballo se se juzgó con la carretera a Reynosa es a la altura de la colonia Cerro Azul en donde esta fumarola se observo incluso desde diferentes puntos del área metropolitana de Monterrey al inicio los usuarios de las redes sociales alertaron sobre este accidente automovilístico debido a que se recicló el caos total y para el insta precisamente un accidente mayor entre ellos fueron alertándose pero apenas pasaron unos minutos y posteriormente se reportó el incendio de esta unidad al intento caos vehiculares en la zona en los alrededores los automovilistas están siendo desviados por las colonias Santa Cruz incluso por la colonia Niños Héroes debido a el asombró también algunos conductores decidieron descender los vehículos para poder retirarse de este lugar hasta este momento no se reportan personas en la base sin embargo se encuentran revisando las labores correspondientes elementos de protección civil municipal del estado y el incendio se ha cargado postes de electricidad de Guadalupe y también del estado para evitar cualquier tipo de situaciones muy cerca de este lugar se encuentra creo que ya se vea que ya desenocaron a muchos porque no había energía eléctrica hasta este momento hay importantes cierres de israels hasta esta hora de la tarde sobre todo en la avenida de fuego sin embargo también es importante llamar que al menos en los alrededores fuente de montilla de servicio de energía eléctrica arribaron varias bandillas de la comisión de electricidad para evitar también algún tipo de situación en esta zona y es que vamos a buscar que donde se registró este incendio también se encuentra un poste y no sabemos de qué servicio pero vimos que también las llamadas están alcanzando esta zona si si el fuego los alcanzó seguramente se quedaron sin energía eléctrica ya entiendo el fuego al extenderse demasiado alcanzó el poste y dejó a la a la colina donde están ahí donde les mencioné y les dejaron sin energía eléctrica nos dicen compañero Maite Villasana a ver qué información tiene usted que alrededor de ese punto que es de Guadalupe hacia Monterrey carretera Reynose Maestro Israel Cavazos hay muchas bodegas y hay colonias como Los Héroes Tres Caminos Dos Ríos La Xochimilco y pues todo el negocio de bodegas todo eso ya fue completamente desalojado y como usted decía llega la necesidad para cortar la energía eléctrica en un amplio sector de Guadalupe Así es esto es lo que indican los cuerpos de auxilio y de socorro que ya fueron desalojados las personas se encontraban laborando en esta zona en una zona industria pero también en una zona habitacional se encuentra muy cerca en la colonia de niños pero también se alertó a los ciudadanos en este punto y todas las autoridades estatales municipales se encuentran laborando en esta zona para precisamente prohibitar cualquier tipo de riesgo es importante mencionar que para los automovilistas que se dirigen hacia el municipio de Monterrey tanto de Juárez y Guadalupe que se dirigen al centro de la ciudad de Monterrey y van a tener que utilizar la avenida Israel Cabanas es importante que no se acerquen porque serán desviados y esto sin duda pues traerá mayores consecuencias a la hora de circular se encuentra totalmente cerrada la circulación de la avenida Israel Cabanas que conduce a su vez tanto a la avenida a la avenida Miguel de la Madrid para quienes se dirigen hacia el centro pero también a quienes se dirigen de Monterrey hacia Guadalupe y Juárez a los importantes tierras vehiculares Pablo Olivas en el Cabanas avenida Israel Cabanas y la carretera a Reynosa ahí se me hace conocido a través de usted Maite Villasana y ya me imagino el calorón ya me imagino el horno está corriendo aire compañera eso fue lo que les dije entonces este pues nada estamos a una temperatura muy elevada de 37 grados centígrados y con esta situación de esta pipa que derramó combustible unos dicen que fue diésel otros por lo que haya sido pero mire todo todo lo que generó en ese punto de Guadalupe puede que sea combustible y solo gas propano sí, licenciado las primeras versiones pues son las que indican que sería esta pipa en la que participaría en un accidente como listo pero sin duda en las altas temperaturas y a consecuencia también de este incendio sin duda el calor es muy intenso hay un señalamiento en donde no podemos ingresar obviamente solamente se encuentran considerando las autoridades estatales y municipales en la zona seguramente pues una situación también alarmante para ellos aunque su labor pues también están haciendo sus mayores esfuerzos va para largo verdad Maite así nos lo decía el compañero Miguel Perales director de protección civil de Nuevo León va para largo este incendio este caos por este derrame de combustible pero también son las crisis ya las que se mantenga así hay que esperar también un poco que se termine de consumir este combustible que pues el incendio después me estrapasó su accidente que vean las labores correspondientes hay que esperar también al desperdicaje para determinar las causas de este accidente y posteriormente el incendio y seguramente mientras se realizan estas labores investigando la realidad que va afectando los bomberos ya se ocuparán de eso en fin espero que les haya gustado el video jaja carajo si me pase con la grabación del video grabé más de 10 minutos recuerden darle like compartan y suscríbanse al canal y pueden seguirme en las redes sociales que están en la descripción de mi canal o los vínculos hasta aquí se despide el video de progaming youtube y nos vemos hasta la próxima amigos en la descripción de mi canal